Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen en negro, porque le echaré con suerte Porque si me salta un gallo, no me derra por la muerte Ay, ay, ay Mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que no es lo que me evite El deseo perdido y por último el morito Para que veamos por el mundo, vaya ya